Saludos, saludos, esperamos que se encuentren bien. Estas son las personas que se van a dar a la audiencia para esta semana 9.20 a 9.27. Acuérdense que son simplemente para dos personitas, bien, reglas y regulaciones, ¿ok? La persona que ganen hoy, por favor, tiene simplemente 24 horas para que se contacten conmigo a mamacita40 a gmail.com. Soy tal en YouTube, nombre y dirección correctamente para donde va la audiencia, porque si me los devuelven yo, lamentablemente, yo no los voy a devolver. Vamos para que se vean otra cosita que quiero dejarles saber. Cuando yo pongo, esta soy yo, cuando yo pongo cerrado, cerrado, de aquí para arriba, no va a más nadie. Es porque yo les doy la oportunidad de que pongan su nombre. Si esperan el último momento, yo no tengo el tiempo, ¿ok? Lo siento, pero cuando yo pongo cerrado, de ahí no va a más nadie. Los que iban después de mí, los borré. Hay un par de comentarios que se fueron en spam, tampoco yo no tengo tiempo para review y ver quién es quién. Las que están interesadas en el concurso son las que tienen que estar pendientes a sus comentarios, tienen que estar pendientes qué es lo que están haciendo. Chequense en su setting, lo dije anteriormente, en su YouTube. El setting de su YouTube, porque si usted no tiene el setting correctamente, algunos comentarios ni se van a ver, ni se van a ver. Tienen que chequear y verificar qué es lo que está pasando con su canal o con su suscripción de YouTube. ¿Ok? Vamos para que se vean todas. No morría nadie. La única persona que borré fue después de mi nombre, que habían como tres comentarios más. Y yo lo he dicho anteriormente, si usted me sigue constantemente, si usted es una persona que ve mis videos, videos tras videos, usted sabe cómo yo brego. ¿Ok? Hay una que me comentó dos veces, miren, le dije una sola vez, una sola vez. Yo no sé por qué me puso dos veces, así que mira, dos veces. Hagan caso, gente, lo que yo digo, hagan caso, porque de verdad, verdad, estas personas, yo las ignoro. Yo las ignoro, yo no tengo tiempo, mi tiempo es bien limitado, acabé de llegar de trabajar, tengo que cocinar, más tengo que irme por una reunión a las seis. Lamentablemente, son mis tiempos bien limitados, yo no tengo tiempo para estar mirando aquí, mirando ahí. No, yo lo menos posible, lo que puedo hacer mejor. No he trabajado ni en las transacciones, voy a ver si las puedo tirar más tarde al sábado. Tampoco tengo los insers, no sé si los puedo ir a buscar mañana, porque mañana trabajo. Son más tarde, si acaso, hasta el domingo. ¿Ok? Vamos a lo que vamos, vamos, para que se vean. Bueno, acuérdense que las personas que ganen, se van a ganar cinco sets del 9.20 y cinco del 9.27. Lo dividí así, porque los insers del 9.20, yo me enfermé y tampoco me iba a mandar un set por ahí para abajo. Solo dije, no, los voy a dividir. Cada vez que venga un set, simplemente un set, lo voy a hacer de esa manera. ¿Ok? Bueno, vamos. Ahí estamos. ¿Ok? Una de las personas que se va a ganar un paquete de los insers 9.20 y 9.27, esta que está aquí. Iris Renteria. No, perdón. Irina Renteria. Perdón, dije tu nombre mal. Irina Renteria. Es una de las personas que se va a ganar uno de los paquetes 9.27. Y la próxima persona que se va a ganar el paquete número 2 va a ser... Esta que está aquí. Un momentito. La vi y se me pasó. Ay, ay, ay. Aquí. Ay, ¿dónde está? Yo la acabé de ver ahora. Mi madre. Ajá. Erika Bernal. Aquí estamos. Erika Bernal es una de las próximas personas que se va a ganar el paquete. Erika Bernal y Irina Renteria. Si dije tu nombre mal, amor, déjame saberla, verla, verla. No sé si lo dije bien, pero esas son las personas que se van a ganar los paquetes 9.20 y 9.27. Erika Bernal y Irina Renteria. Son las personas que se van a ganar los insert de esta semana. Por favor, un email a mamacita40gmail.com para poderles enviar los cupones mañana viernes. Con el favor de Dios, antes de irme el trabajo, tan pronto se los envíe y llegue a mi casa por la tarde, le envío el tracking number. Yo le envío su tracking number. Después del tracking number, yo me lavo las manos como pilato. Simplemente déjenme saber si les llegaron. Mándame un email de vuelta. Me llegaron y un insert. Así que me quedo tranquilita. Acuérdense, me mandan un email mamacita40gmail.com. Soy Tal en YouTube. Mi nombre es Tal y mi dirección es Tal. Correcta, porque si me los devuelves, yo no los voy a devolver. Esta semana, el próximo domingo, 10.4, vamos a recibir dos replon y dos en marzo. Si tan pronto los tenga, que no sé si los vaya a tener mañana, va a estar el domingo. Se los tiro al aire para que los vean. Este es todo y cortesía de la Boricua. Gracias a todos por estar en sintonía. Vídeo a otros videos por su apoyo incondicional. Como vuelvo a la recarco, gente. Verifiquense en las personas que se vean los comentarios en spam. Yo no tengo nada que ver con eso. Usted tiene que chequear su cuenta y su setting. Y cuando yo pongo cerrado, de ahí no va más nadie. Esto es todo y cortesía de la Boricua. Que pase un lindo día y un buen fin de semana. Saludos a ustedes. Se les quiere gratis. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!